Flaco, jader tremendo, imperio producción, este es aire, el que nunca falla Esa carita, tu sonrisa y tu forma de tratar Son como caricias, suave brisa, como las olas del mar Amor, tanta falta tiene el mundo hasta que al final te encontré Paralízate mi rumbo el primer día que te miré Sé que eres perfecta para mí y esto no es casualidad Quiero que te quedes siempre aquí para amarte de verdad Tú estás hecha para mí, a mi medida, a mi talla Yo prometo hacerte feliz para que nunca te vayas Tú estás hecha para mí, a mi medida, a mi talla Yo prometo hacerte feliz para que nunca te vayas El king y los chicos solo moda Van a impulsar el iguano, César Pereira, Niño Torres y la gente de Montserrat Se que hay otras mujeres pero ninguna tiene Lo que me gusta es lo que a mí me trama Solo tú das la talla, solo tú das la horma Y esa chispita que enciende la llama, baby Sé que eres perfecta para mí y esto no es casualidad Quiero que te quedes siempre aquí para amarte de verdad Tú estás hecha para mí, a mi medida, a mi talla Yo prometo hacerte feliz para que nunca te vayas Tú estás hecha para mí, a mi medida, a mi talla Yo prometo hacerte feliz para que nunca te vayas DJ Cristian, Alvarito el que toca bonito, ánima pantera Aquí estoy yo, este es aire botándola Solo tú eres perfecta, por eso no quiero que te vayas Quédate conmigo, el corazón me falla Y no creo que haya quien te dé la talla Otra que te firme en la batalla Solo tú eres perfecta, por eso no quiero que te vayas Quédate conmigo, el corazón me falla Y no creo que haya quien te dé la talla Otra que te firme en la batalla Sé que hay otras mujeres pero ninguna tiene Lo que me gusta es lo que a mí me trama Solo tú das la talla, solo tú das la horma Y esa chispita que enciende la llama, baby Solo tú eres perfecta, por eso no quiero que te vayas Quédate conmigo, el corazón me falla Y no creo que haya quien te dé la talla Otra que te firme en la batalla Solo tú eres perfecta, por eso no quiero que te vayas Quédate conmigo, el corazón me falla Y no creo que haya quien te dé la talla Otra que te firme en la batalla Amor Tú estás hecha para mí, a mi medida, a mi talla Yo prometo hacerte feliz Para que nunca te vayas Yo prometo hacerte feliz